de México. Es un placer tener a FANCO. ¡Hasta mañana, señoras y señores! Gracias, Jessy. A toda la gente que nos ve, que nos escucha, saludos, saludos de Guadalajara, con mucho cariño. ¿Por qué no presentas a todos para que la gente los ubique? Claro que sí. Del lado izquierdo tenemos a Jessy Cervantes. Un aplauso, por favor. Oye, ¿yo qué tocaría, caray? No, pues... Yo tocaría la feria para cobrarla. Ah, tú eres el que cobra. El manager, el manager. Yo podría ser el cobrón de FANCO, ¿no? Tenemos al cobrón. Yo soy Jafo Lara, soy el vocalista de FANCO. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy... A Chemin Santillanes en los coros y en la trompeta. A su hermano, Tiburón, en el saxofón y también en los coros. Tenemos a Cris Trombón en el trombón, en la percusión y en una serie de juguetes mágicos que, bueno, ya nos conocerán más adelante. Oye, ¿cómo podemos resumir la historia de FANCO para que la gente la conozca? ¿Quién no la conozca? Sé que puede haber muchísimos que los tenga ubicados, pero por ahí puede haber algún desorientado, que no los tenga bien ubicados. ¿Cómo resumiríamos la historia, FANCO? Éramos de plástico, ahora somos de verdad. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! Sí, tenemos una historia. Tuvimos 10 años con Plástico, con esta banda donde compusimos canciones hermosísimas que agradecemos este espacio que tuvimos en ese momento. Después pasaron 7 años donde creímos que no nos íbamos a volver a ver, sobre todo Chemin, Tiburón y yo, que estábamos en Plástico y después de esos 7 años como que cada quien encontramos la misión de lo que realmente queríamos en la vida y como artistas ¿qué es lo que queríamos hacer? ¿Para qué queríamos regresar? ¿A conectar con qué? Pues decidimos inspirar, decidimos conectar con este mensaje artístico de que las canciones son medicina, de que las canciones son algo tan poderoso que nos hace conectar con emociones positivas, elevadas, de sanación, de curación, de festejo, de alegría. Entonces decidimos juntarnos otra vez y hacer este FANCO que significa Conexión de Liberación Fantástica. Y no saben cómo suenan, o sea, yo ya me voy a callar para dejarlos que musicalmente suenen porque quien no los ha escuchado se va a dar un agasajazo, quien ya los escuchó va a disfrutar este set que montaron porque es un set no convencional, si se puede decir así. Y comentarle al público que estamos todos los que estamos acá en Buen Amor guardando las medidas sanitarias pertinentes, ustedes no, porque van a actuar, pero todo el resto estamos perfectamente cubiertos y perfectamente guardados y como debe ser. ¿Qué escuchamos? Para que se den un quemón. Esto es Aquí Hay Amor, que es nuestro sencillo más reciente que sacamos con One Amor y prende la luz. Venga. Jessy Cervantes en vivo. Toda la vida he pensado que el camino nunca acaba, que las distancias se miden en besos y los abrazos son cercanía. El cielo se torna a veces gris, pero la lluvia es el líxir del suelo, el aroma de tu piel desnuda, es perfume de mi esencia. Aquí hay amor, te estoy queriendo, aquí hay amor, a fuego lento, aquí hay amor, te estoy queriendo, aquí hay amor, amor perpetuo. Ah, todos. ¡Suscríbete al canal! Prende la luz Que tengo miedo De no verte más Acariciarte y te vas ¿Qué más puedo esperar? Si tal vez no lo ves Lo que hay dentro de mí Te dejaste otra vez dormir sin ti Entre sueños creí tenerte aquí Desperté y no encontré el sueño aquí Prende la luz Quiero tener tu mano Y no soltar jamás Sentí respirarte otra vez Con eso me quedaré Me dejaste otra vez dormir sin ti Entre sueños creí tenerte aquí Desperté y no encontré el sueño aquí Préndeme la luz Enciéndeme Ayúdame Préndeme Préndeme La luz Enciéndeme Enciéndeme Con tu fuego Ayúdame 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 Tengo que hacer algo que pocas veces hago en este programa Pararme a aplaudir Gracias Jessy Gracias Gracias Bueno Qué malo Qué cosa No hombre Al contrario Se aprecia muchísimo tener música así Porque reflexionaba Ahora que los escuchaba Estamos en una era En donde pareciera que la música fácil es la protagonista Es decir Hoy en día cualquiera con una computadora Y pareciera que con un solo beat Puede hacer O encontrar una melodía Y buscar una letra fácil Cómoda Y sumar streams Y streams Y streams Parece que es la batalla de los views Y de los streams Y le quita protagonismo a la música como esta La música rica ¿Qué piensan al respecto? Que la tecnología es maravillosa Y que poder en el celular hacer música Con personas que jamás se hubieran imaginado Que iban a hacer música Está sensacional Sin embargo Como contamos hace rato La música tiene un poder muy especial O sea La música te hace sentir lo que quieras Una canción triste Te hace sentir tristeza Una canción de amor Te hace sentir amor Entonces El mensaje que trae Funko es Vamos a enfocarnos A hacer canciones Que te hagan sentir Que te muevan los huesos La energía El corazón La piel Que te hagan llorar Que te hagan reír Que te hagan sentir Que te hagan tener una esperanza Que te hagan sentir la magia De lo que es la música Funko eso es lo que quiere transmitir Con su música Y pues bueno Felicidades a la gente Que se está conectando A hacer música Y pues que escuchen Nuestro mensaje Nuestra propuesta Para que le echen un poquito De corazón a lo que hacen Así sea muy sencillo Así sea en el teléfono En la computadora Con el beat Con lo que sea Que le metan ese corazón Como dices Jessy O sea estamos en una nueva era Donde hay más conciencia Colectiva Hay un despertar De que la gente Realmente ya quiere Conocerse interiormente Entonces En este momento Cuando llega Funko A nuestras vidas Pues es Es ese camino Que queremos llevar Para compartir con la gente Motivarnos entre todos Y pensar no tanto De forma individual Sino como colectivo Como equipo Estamos bien contentos De la disquera Que tenemos ahora Buen amor Bien felices De que hoy sale Un sencillo nuevo Después de un año De estar atrapado Sin poder salir De esa caja Entonces estamos muy contentos De hacer lo que nos gusta Sí Pero con ese mensaje Que va a trascender ¿No? Junto con la humanidad Oye y no Sabes que también Estaría increíble Que está espectacular Que con las teclas De una computadora Puedas hacer una rola Con un micro Puedas cantar Pero también Increíble Que escuchen músicos así Para que Es espectacular Que con el spacebar Puedas generar Una batería O una trompeta Pero también está O sea Chingale Y aprende Porque creo que también Te enriquece como persona El que puedas No solamente Escuchar una tecla Sino sentir un instrumento Definitivamente El tocar un instrumento Te conecta Y al final Lo tocas Con todo tu cuerpo ¿No? Al menos En un instrumento de viento Como es este caso Pues estás lanzando El aire Que hace vibrar Pues unas notas ¿No? Y no solo lo tocas Con los dedos Sino tienes que Tener todo tu cuerpo Preparado Y estar conectado Para poder Interpretar Estas melodías ¿No? Eso es lo bonito De un instrumento musical Y yo creo que ahorita Pues tuvimos toda la oportunidad De estar en casa Y de estar Pues aprendiendo algo ¿No? O sea Mal haríamos nosotros Como músicos De no tener un estudio De grabación De no tener un buen micro De no tener Pues un Un programa De grabación Donde poder hacer tus cosas ¿No? Y si ya Le agregas El que grabes Un instrumento Más orgánico Pues yo creo que va A complementar Más su mensaje A ver Me dijeron O sea Me encantan los metales ¿No? Y me dijeron Que estoy con dos señores De los metales ¿Por qué no improvisamos algo? Improvisadito Así nada más Como para Para que la gente Se dé Pues un buen viernes ¿No? No solamente Escuchen el nuevo Sencillo de Franco Que hoy está saliendo a la luz Sino que Los mandemos con una buena energía Este Algo improvisadito Rico ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien ¡Gracias por ver! 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 Me dicen hey to, he, ben, he, funky liberation. Me dicen hey to, he, ben, he, funky liberation. Se liberó el funk, el funk se liberó, se liberó el funk. El funk se liberó, se liberó el funk, el funk se liberó, se liberó. El funk, el funk se liberó, se liberó. El funk se liberó, se liberó, se liberó, se liberó. El funk se liberó, se liberó, se liberó, se liberó. Pues a la primera oportunidad podamos mostrar este show y este espectáculo de fiesta, de energía, como bien lo dicen. Somos nueve en escenario, entonces sí es algo que estamos deseando que se libere ya los conciertos en vivo. Oye, y saludos a los otros cinco, ¿no? Sí, saludos. Un abrazo para toda la banda. Gracias por estar acá, de verdad, gracias por estar en Exa, gracias por darse el tiempo de venirle a tocar a la gente en viernes en la mañana. Sé que andan, que no es fácil tocar en la mañanita, pero el estar acá para nosotros significa muchísimo. ¿Por qué no nos despidimos con algo, no? Ya para yo, incluso hasta me hago aquí a un lado y ya los dejo en el escenario. Oye, gracias, Jessy, de verdad que lo hacemos de mucho corazón. Estamos siempre listos para tocar, para llevarle a la gente nuestra música. Mis amigos, que tu hijo canta y que anda por ahí con todo, lo hemos visto por ahí. Felicidades por todo lo que haces. Esos metales también que tienes en tu programa de fondo están buenos, ¿eh? Ah, pues son de ustedes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Nos dieron buena suerte. Eso. Entonces, adelante, ¿con qué cerramos? ¿Con las mañanitas o con...? Venga, las de cepillín. ¡Venga, las de cepillín! ¡Ja, ja, 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 ja! Jessy Cervantes en vivo ¿Cuánto tengo que pasar? ¿Cuánto sufriré de más? Toma mi alma y piensa Que amor solo quiero encontrar ¿Cuánto tengo que esperar? Para aprender a volar Y recorrer el mundo Y así los dos alucinar Solo quiero verte sonreír Solo quiero verte Y ser feliz ¿Cuánto tengo que esperar? Para aprender a volar Y recorrer el mundo Y así los dos alucinar Solo quiero verte sonreír Solo quiero verte Y ser feliz Y ser feliz Y este es el changuito reggae Este es el changuito reggae Y este es el changuito reggae Y este es el changuito reggae Y positivo Es el solo del changuito Es el solo del changuito positivo Es el solo del changuito Es el solo del changuito positivo A la una A las dos A las tres Y este es el Changuito Reggae, el original y el único. Subo a la Changuita. Este es el Changuito Reggae. ¡Yay, yay, yay! ¡Uuuu! ¡Ja, ja, ja! A ver su color Todavía no sé qué trae en su interior Se me olvidó O a lo mejor se evaporó Como evapora esta canción Vuelves a empezar Con la canción que se inspiró En algún par de la ciudad O en tu corazón O en tu corazón Para empezar a tomar Yo no tengo que pensar Qué es lo que voy a hacer mañana Para empezar a tomar Yo no tengo que pensar Qué es lo que va a pasar mañana Échale mi tiburón Vuelves a empezar Con la canción que se inspiró En algún par En algún par En algún par de la ciudad O en tu corazón O en tu corazón Lo en tu corazón Esa cruda que yo traigo No es normal No es normal Es un sueño O tal vez es realidad Y no nací Sabiéndolo como es todo Y estoy aquí Pegado a tus labios a amar Y hoy por ti Y hoy por ti voy a ponerme Hasta atrás ¡Ajá! ¡Fanto, gracias! Se liberó Se liberó Gracias Gracias, gracias